¡Ja! ¡Bienvenidos a la Cripta! ¡Ay, toma! ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! ¡Cosita! ¡Dámela, dámela bien rita! ¡Vámonos pa' acá, pa' la esquinita! ¡Ok! ¡Dámela que está bien bonita! ¡Mamacita! ¡Dámela, dámela pa' aquí! ¡Dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Muévete ese bambam y grita! ¡Bienvenidos a la Cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! Toma, cosita, dame tu cosita, ay, toma, cosita, cosita, dame tu cosita, ay, toma, cosita Wow, baby, tú me tienes como lupo, my lady, cuando tú lo mueves tú me pones crazy, así que muévese, bam, bam, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas, muévete ese bam, bam y grita Ah, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, 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 dame tu cosita, ay